¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 al igual que es un tremendo artista. Yo hice un tema que se llama Desnudarte. Fuéltalo, ¿cómo? Sí, sí, va. ¡Ya me voy! ¡Sí! ¡Ya me voy! ¡Gracias! ¡Gracias! Déjame desnudarte yo aquí Le quito la ropa suave ¿Y tú sabes qué? Yo quiero decirle algo a la mujer Mi amor Si tú estás en la disco Con tu gato Deja de estar mirándome con ganas que me quiere Porque entonces lo que va a haber es problema Y ahí es cuando yo le digo Y no me queda de otra que verte Tomar su lugar Hacerme dueño de tu cuerpo Y de tu cuerpo Y de tu cuerpo Y porque será Que le gusta mi gato Será para ti Pero Contigo es el tiempo Yo digo Porque será La gama más buena La gama más joven Llámame la bala De la disco de la escuela Y hago como si quisiera Como si ya lo tuviera Capitán Me le ponen para ti Tú en nuestra boca Tengo la gama más 거�ade Una bola que mehydra Tengo la gama más Toda vez la gama de la escuela Y de tu cuerpo Venga bien Tengo el tiempo Tengo ahorita A la escuela Tengo en esta body Tengo en la escuela Tengo en esta boca Tengo en esta cual Y son fralon Y son en la escuela Y sue en la escuela Y son en la escuela Y son reirs Seguí una idea loca, primero vuelve, después tú y yo. Mácalo, si seguí yo. Sácalo, que los tres segundos se durmió. Es que ven ya que yo sé que es tú y yo, y amo yo, es lo necesario. ¡Guau! Este es el día de nuevo mío, porque es Randy loca loca. ¿Cuánta gente apoya que es Randy loca loca, mi gente? Venga, usted es hermanito de toda la vida. Ese fue el tema que hicimos juntos. Y está bien, cabrón, viene por ahí el encendido, viene por dinero, viene por todos tú. Vamos a darle un poco de mastigo. ¿Dónde está la gente que fuma gripa? Yo voy a ver si en verdad ustedes fuman gripa. Porque tú sabes qué. Eso a mí me pasa por estar fumando pasto. ¡Guau! ¿Es que me治ó? Y ya está. 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 Y ya está.